Aquí en el estudio Hernán Larraín Mate, director ejecutivo de Horizontal y parte del comando también de Evelin Matei, panelista de Ciudadanos, quiero decir. Y también el publicista Marco Silva participó en la campaña de Patricio Elwin, también del senador Ricardo Lagos Weber. Y ahora está aquí a título de publicista. ¿Tienes algún candidato por el que vayas a votar? No, no tengo decidido mi voto todavía. Siempre he votado por la concertación, habitualmente digamos, pero en algunas elecciones también he votado nulo. Pero no vengamos a hablar de mí en esta ocasión. Exacto. Y como publicista, con una mirada ya un poco más despegada, ¿cómo viste este debate? ¿Quiénes estuvieron mejor y peor? Que es como la primera pregunta que se nos viene a la cabeza a la hora de analizar un debate. En general, no solamente las ideas, sino que la puesta en escena, cómo se presentó cada uno, cómo estuvo, cuál fue el desempeño. Yo creo que cuando uno los ve a todos juntos, claro, parece que estuvieran optando por la atención del público todos por igual. Pero todos tienen carreras distintas ganadas, ¿no? Digamos, hay algunos que lo que quieren es hacerse notorios. Hay gente que todavía no se aprende el nombre de Sfail, ¿no? Y lo confunden, o Marcel Clot. Son gente que todavía no está en la retina, no son notorios. Después hay gente que es conocida, que, bueno, la gente lo ha visto en algún tipo de cosas, pero todavía no sabe. Hay gente que está conectada, en que ya sabe que es Marco, que es París. Y, obviamente, hay gente que ya tiene una consideración, que ya la gente va a decir, voy a votar por ella, que en este caso, la ventaja la tenía David Matei. Hay mucha más gente diciendo que va a votar por David Matei que por el resto de los candidatos. Por conocimiento. Por conocimiento. La gente ya sabe quién es. No es necesario, como se dice en televisión, colocarle un GC para explicarle al país quién es ella. Sin embargo, a los otros sí. Y ahí es donde yo creo que se juegan carreras distintas. Roxana Miranda también. Que es un poco conocida. Entonces, tienen que entrar muy fuerte para que la gente los ubique, de alguna manera. Y otra gente lo que tiene que hacer es tratar de ir con cosas mucho más concretas. Entonces, ahí es donde hay como ciertos lenguajes muy distintos, ¿no? Obviamente, Matei tiene que, en el caso que salga presidenta, tiene que cumplir lo que está diciendo. En el caso de Jocelyn Hall puede decir lo que quiera, porque en esta altura, con todo respeto y cariño, pero debe estar debiendo votos. O sea, marca muy poquitito. Entonces, dentro de esa órbita, lo que él diga es solo para entrar en el debate. No se puede hacer cargo de sus promesas. Un poco lo que le dijo Matei a Parisi. Que yo creo que fue uno de los puntos de mayor consideración. Que ya vamos a revisar. También queremos invitar a la gente a participar. Ya son más de las 11 de la noche. Ustedes vieron el debate. Queremos saber quién les pareció que ocupó mejor su minutaje en este primer debate presidencial. ¿Quién estuvo mejor y por qué? Vamos a publicar sus comentarios a través de las redes sociales, a través del Twitter. Así que participen. ¿Quién estuvo mejor en este primer debate? El debate de la ANP. Te hago la pregunta a ti, Hernán. ¿Quién ocupó mejor el tiempo? Eran ocho minutos. Bastante poco. Procedió. Yo haría un punto en relación a ese marco. Aquí hay ocho estrategias, digamos. Nueve, probablemente. Porque Michel Bachelet también jugó la propia, digamos. Que fue no ir. Y probablemente el ARAMP de hora al no estar presente y no poder participar en un debate frente a todos los chilenos. Y creo que, por lo mismo, con ocho candidatos, es difícil tener un debate. Y en ese sentido creo que ese nene hizo un buen diseño con todas las limitaciones del caso. Creo que Daniel Matamala hizo una buena pega en poder incluso contrapreguntar, aprovechar los espacios vacíos. Yo me voy a quedar, y con declaración de intereses abiertas, digamos, con lo que hizo Evelyn Matei. Creo que fue a jugar un rol más presidencial, más estadista, a diferenciarse por sus contenidos. Hay un programa sobre la mesa del cual hacerse cargo. Creo que fue responsable respecto a eso. No cayó en las trampas de París y que un poquito fregéticamente la buscó en forma desesperada. Estaba un poquito hiperventilado incluso. Y tengo la impresión también que Marcos Enrique jugó bien su partido, digamos. Hizo sus puntos, hizo los puentes adecuados, digamos, con otros contendores. Creo que también sacó una buena nota, Marcos, en esta vuelta. Bueno, de la ANP, y precisamente fue protagonizado por Evelyn Matei y Franco Parisi. La candidata rechazó un gobierno con el postulante independiente. Revisemos ese momento. Con ellos el diálogo es posible, aunque pensemos a veces muy distinto. ¿Entenderse con todo se incluiría también, por ejemplo, a Franco Parisi? No, porque él no va a estar en el Parlamento, así que no. Y tampoco va a estar en ningún lado. ¿Franco Parisi quiere contestar? Sí, claro. Es peligroso mentir tanto. Tú no comunas con los partidos políticos y he estado todo el tiempo en un partido político, Evelyn. Pero bueno, yo creo que la gente ya sabe quiénes mienten y quiénes dicen la verdad. ¿Por qué no subiste las pensiones antes? ¿Por qué no? ¿Por qué no subiste el salario mínimo antes? Y te recuerdo, el año 2011, tú tenías una carpetita por si caía la crisis. Y yo te lo dije, que no venía ninguna crisis. Yo estudié y hice todos los estudios posibles. Y no venía ninguna crisis. Pero pucha que nos asustaron. ¿A cuánta gente no le subieron el sueldo porque decían que la ministra del Trabajo decía que venía una crisis? ¿Cuántos quisieron ser emprendedores? Y lo asustó la señora Matei. Eso es lo que yo digo, Evelyn. Ok, Evelyn Matei quiere contestar a Franco Parisi. Me extraña que alguien que dice ser economista no entienda que el dinero realmente se tuvo que, desgraciadamente, poner en otras partes y no en el aumento de pensiones. Pero ya eso está pagado y por lo tanto en el próximo gobierno lo vamos a hacer. Así que eso es. Bueno, fue la única vez que le contestó a una interpelación a Franco Parisi porque en todas las demás dijo, paso. Bueno, ¿cómo vieron ustedes esa tensión que se vivió entre Franco Parisi y Evelyn Matei? Fue durante todo el debate. Cada vez que le interpelaba, ella se mantuvo, digamos, muy serena, muy serena para el carácter que tiene Evelyn Matei. No respondió, no quiso tal vez ponerse al nivel. ¿Cómo lo viste tú? A ver, lo primero es destacar que es muy evidente la estrategia de Franco Parisi de ir por Evelyn Matei, ¿cierto? De los que están en esa mesa claramente la líder, digamos, ¿cierto? Ya que no estaba Michel Pachelet. Y por lo tanto su desafío era ignorar de alguna manera a Marco. Marco, él se sentía con la novedad suficiente, perdón, no, no, Franco a Marco Enrique Gominami. Y se siente con la novedad suficiente como para ir y amenazar de alguna manera la posesión de Evelyn Matei. No lo hizo, ¿cierto? No logró respuesta, digamos, hasta esta. Y tengo la impresión de que Evelyn Matei de alguna manera lo ningunea. Y él la salta, digamos, diciendo la mentirosa dos veces. En la presencia de prensa posterior, ahí se vio demasiado fuera de sí. Y en un momento dice que lo va a anular, si ella cree que lo va a anular políticamente, socialmente. Incluso dice que es matonaje y después dijo que era una práctica de la dictadura. O sea, fue bastante más extremo que en la respuesta que se dio ahí, ¿no? En el mismo debate. O sea, ahí ya se salió de madre. Yo creo que hay un tema con los ganadores también que es plausible. Que tiene que ver con la visibilidad, con que tratan de armar una cuestión de impacto y la credibilidad por otro. Que en el momento del voto, efectivamente, pueden haber ganado un debate, pero finalmente eso se traduce en que alguien se levante. Porque ahora el voto voluntario vaya a votar y efectivamente en la papeleta ponga el nombre que debe. Porque ganador en este sondeo de Radio Bio Bio parece Marcel Clot. Yo creo que Clot ahí se vio un tipo que generalmente, yo lo he visto en los otros debates también y en algunas otras entrevistas, siempre está como enojado. Está como, de hecho, en algún momento cuando Daniel Matamala le contrapregunta, comete un error estratégico básico que es atacar al entrevistado. No, usted tiene que leer la constitución. Dos veces. Dos veces es muy fuerte porque la gente, el periodista toma el lugar de la audiencia. Entonces, es un error comunicacional. Yo creo que él tiene varios errores comunicacionales. Habla muy como economista también, que es una cosa que le pasa a otros dentro de, por ejemplo, Marco Enrique, también de repente habla muy en cifras. Mucho porcentaje, mucha cosa y poca emoción. Por eso es que el discurso de Roxana Miranda final, que es despojado de todo eso, y habla directamente a la Cámara en términos, yo recuerdo la frase que más se quedó hoy fue los indientes, que es como muy un discurso tipo subcomandante Marco, es una cuestión que es como de la profundidad de la izquierda, hace mucho sentido. Después se fue enredando, y sobre todo cuando después Mónica le preguntaba sobre el tema, a posterior del debate, sobre lo que había dicho, de si los presidentes podían llevar peso a la gente, que es el inconstitucional, y la verdad que fue un sal de ahí, no supo cómo salir, se enredó muchísimo. En muchas partes de ese debate, Roxana tenía como una cosa muy preparada, pero que... Bueno, de hecho no contestó absolutamente ninguna pregunta. Ella llevaba su discurso, quería mostrar lo que era el partido, lo que era su candidatura, lo que eran sus propuestas, lo que era una candidatura que ella llamaba del pueblo, y que ella ha visto en muchas entrevistas, llevaba muchos elementos para mostrar. Llevaba este tubo de plástico con el cobre de abajo, llevaba las tarjetas, la tarjeta VIP, fue como bastante histriónica. Fue cosista. Sí, fue, fue. Fue cosismo, 2013, que eran debates que se veían antes, en que la gente traía o sacaba, yo quiero mostrar, y esas cuestiones que en un debate entre ocho es súper difícil, ¿no? Porque se te acaba el tiempo. No vieron la puesta en escena y la posición de cada uno, porque esto también es un espectáculo político, querámoslo o no, hay una manera de presentarse, una manera de vestirse, Roxana Miranda llegó con trenzas. Con un look como Carmela, ¿no? Con el look que siempre le hemos visto, Alfredo Sfer tiene una imagen que nadie puede discutir, los otros llegaron bastante elegantes, Marcel Clod también. ¿Cómo vieron como puesta en escena este debate y como postura de cada uno de los candidatos así, de cara al público? En la misma lógica de las estrategias de cada uno, hablarle a su elector, a su base, a los que potencialmente pueden conquistar, digamos. Evelyn Matei estaba muy estadista, muy señora, en la misma lógica... Muy serena. Muy tranquila, por eso hubo la palabra estadista, ya no enganchó, explicó muy tranquilamente sus puntos, instaló, por así decirlo, un tiempo diferenciador de los otros, en el caso de Clod, y por eso probablemente la encuesta habla un poco de eso, de los que fueron un poquito más incendiarios, de los que buscaron más cámaras, de los que buscaron intemperar con mayor energía, son los que probablemente resaltan más. La pregunta es, ¿es eso efectivo en términos electorales, se traduce en votos? Uy, entre medio decían en Twitter, este paso de Evelyn Matei la asimilaban con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que no estuvo en este debate, recordemos, la aludieron un poco, ¿cómo creen ustedes que fue tocada Michelle Bachelet en este debate, con su ausencia, con esta silla base? O sea, yo creo que la mencionaron bastante, pero también era claro que la apuesta del comando de Bachelet era que fuera mencionada, o sea, que se hablara todo el rato de Bachelet, y por qué no está acá, y atacaron a Bachelet, porque eso alimenta el fuego de lo que ha hecho que Bachelet, desde el momento en que dejó el gobierno hasta ahora, siga liderando encuestas, ¿no? Que comenzó con un ochenta y tanto, ya va entre ochenta y tanto, pero está escapada del grupo como si fueran ciclistas, ¿no? Siempre está adelante. El tema es que yo creo que fueron muy cautos en no mencionarlo, sobre todo Matei, en dejar ahí una brecha, porque sabía que si mencionaba, había ahí un juego, ¿no? La ausencia es un juego. Es presencia. Y también es cierto, digamos, que en la apertura, Daniel Matamala, en su presentación, marca con mucha claridad, y también Cavier, ¿cierto? La ausencia de Bachelet vuelve a repasar a Michelle Bachelet, así que institucionalmente, de alguna manera, el programa instalaba... Y la cuña de Bachelet que mostraste tú, que era ella en alto auspicio, también es bien desarmada, o sea, también es que yo cumplo mis compromisos, vengo acá, no se justifica, no es tan bien. Está demasiado blindada, ¿no? Así como yo creo que Evelyn también está demasiado a cuidar. Bueno, pero ¿saben qué? Cada uno de estos ocho candidatos sí habló de esta ausencia de Michelle Bachelet. Justo antes del debate pasemos a revisar qué es lo que dijeron de la ausencia de la candidata de la nueva mayoría. Y la señora Bachelet, qué pena que no está acá. Yo no le creo porque baila con los mapuches, pero le aplicó la ley antiterrorista. Por eso, si esto es un problema de credibilidad, de confianza. Ayer lo dijo Tomás, si esto es un problema de confianza. Yo ya no le creo. Detrás de la concertación, la señora Bachelet, y de la alianza, la señora Matei, están los grandes grupos económicos. Está Luxic, está Mate, está Angelini. No logro comprender por qué la candidata a la concertación silencia los debates. Costó tanto la televisión. Vengo de La Serena. Las mujeres de Integra están protestando para tener un minuto de televisión. Y aquí habían al menos seis, ocho y diez minutos de televisión. La nueva pillería, o la concertación que hoy día es disfrazado de nueva pillería, hicieron y decidieron con los derechos de la gente. Privatizaron, vendieron, asesinaron a hermanos míos mapuches por la espalda. Y pretendo que hoy día yo les confíe y les entreguemos la conducción de este país. Váyase. La verdad es que como no se conoce el programa, es bien difícil saber si uno tiene muchas... Porque no sabemos si quiere asamblea constituyente o no, no sabemos si va a eliminar el FUT o no, no sabemos... Son 50 medidas que son muy sueltas unas con otras, cosas que alguna vez ya había también prometido antes, que no se habían cumplido, otras cosas que se están cumpliendo por el actual gobierno. Y en un gobierno mío se va a dar la cara. No vas a tener un candidato que quiere ser presidente de Chile, que simplemente no está. El decirnos paso, el decirnos al mismo tiempo, hablemos en marzo. El llegar y justamente decir, yo tengo problemas de agenda, no puedo ir. Eso hay que llegar y terminar con ello. Hay que ser capaces al mismo tiempo de castigarlos, penalizarlos. Eso es lo que le ha pasado a los mapuches, le ha pasado a la región, le ha pasado a las minorías sexuales, que se les ha mentido, le ha pasado a los jóvenes. Marco, ¿tú crees que esto va a tener un costo político para Michel Bachelet? Indudable, sí. Lo que dice Hernán es cierto. Al final esta cuestión es una carrera por los votos. Si la estrategia es brindarla para que tenga el menor roce posible de debate, mantener la brindad, que lo hemos visto en otros momentos de la política. En un momento Frey, siendo presidente, no hacía conferencias de prensa. O sea, eso es una estrategia. Yo creo que si en el trade-off va a tener que, hay un debate que se va a hacer por la Anatel, en donde ella está diciendo que va a ir. También hay un debate radial de la acta. También hay un debate radial. No sé si, yo creo que están jugando un poco a ver cuánto suma, a ver que mañana en la mañana, a ver cómo se mueven las encuestas. Aquí hay un cálculo político enorme. Yo creo que debería caer en los próximos días, Bachelet, porque va a haber una mayor cantidad de oferta. Hay una cantidad de gente... El voto voluntario marca mucho el formato. Ya nos pasó en las primarias en un montón de cosas. Y ahí es donde quiero hacer un punto con respecto a Matei. Yo creo que todo el mundo espera, está esperando que salga la fiera. De hecho, el primer momento cuando en las redes sociales se menciona que Matei va a ser la candidata, los hashtags eran llenos de garabato y con unos memes expuestos en todos lados, que era de chistes, pero de alguna manera esa es la imagen que se construyó. Cuando uno la ve ahora, también se ve un poco lo tenida. Que es un poco lo que le pasó a los debates entre Longuera y Alamant, que eran como bien contenidos, ¿no? En donde todavía no salen los personajes. Es bastante contenidos, pero después se suelta cuando le dice a la Mónica, bueno, pobrecito, lo único que quería a Matei era robar cámaras. Y ahí se sale. Después cuando la vimos, la otra vez caminando, y hay un periodista que le insiste, le insiste, le insiste, le insiste, y termina en una frase que aquí no podemos repetir. Pero esa es la verdadera. ¿Tú crees que siendo la verdadera Evelyn le iría un poco mejor? No, yo creo que tiene que demostrar las dos cartas. Pero no podemos mentirle a la gente diciendo que Evelyn ahora va a ser una señora comportada y bien, cuando uno sabe que es un personaje que tiene intensidad, y que cuando tiene que decir las cosas, golpea la mesa.